Bueno, muy bien, aquí nos encontramos, buenas tardes a todos, no sé si me escuchan bien, bueno, espero que sí, vamos a esperar unos minutitos ya para poder empezar, espero que se vayan conectando, les cuento un poquito cómo es la idea, vamos a estar en este tiempo y en este espacio participando de esta charla, donde, bueno, gracias a Virginia que permitió este espacio para poder compartir, así que bueno, yo me voy a ir presentando, mi nombre es Andrea Zaporiti, yo soy psicóloga, me especializo en temas de familia y de pareja, además de trabajo también en el área clínica en procesos personales, vengo ya hace tres años trabajando en el centro, formándome en el área de formación continua, trabajo desde una mirada integral y desde una orientación transpersonal, y hoy nos convoca a un tema que realmente nos convoca a todos, a todos, y cuando decimos a todos, es realmente a todo el mundo, ¿no? A todos, todo el mundo está en la misma situación. Y este tema que nos llevó a estar adentro y a estar en casa, nos llevó también a replantearnos un montón de situaciones, de golpe un día nos levantamos y nos tuvimos que quedar en casa. Y en orden a lo personal generó un montón de situaciones, sobre todo y fundamentalmente mucha incertidumbre. Y cada vez que uno trataba de ver, bueno, qué es lo que nos está pasando, la palabra incertidumbre aparecía continuamente, ¿no? Y a mí me parece que las palabras tienen una magia y una capacidad de contener un significado que nos permite entender por qué usamos una palabra o por qué no la usamos. Y justamente la incertidumbre, dice el diccionario, significa justamente aquello que no nos da inseguridad, que no tenemos certezas, que no sabemos qué hacer, y esto creo que nos invadió a todos. Eso en orden a lo personal. Pero a su vez, el hecho de quedarnos en casa nos convocó también a encontrarnos de golpe todos juntos en casa, ¿sí? A toda la familia. Y esto, de alguna manera, generó una serie de situaciones a nivel vincular que también, de golpe, nos encontramos que eran novedosas. Para aquellos que están transitando esta cuarentena en familia, generó un tener que rearmarse y reorganizar cada momento y cada situación. Para aquellos que les toca estar solos, también generó una sensación de golpe, de encontrarse no solo adentro de la casa, sino en el silencio. Y aquellos que tienen los vínculos lejanos o los padres con los cuales uno no puede a lo mejor estar en ese contacto directo, también implicó una serie de acomodaciones que obviamente nos impactaron a todos. Entonces, un poco la idea de este encuentro es tratar de ver entre todos cómo ir despejando esta cantidad de preguntas que nos empezaron a surgir en relación a cómo reencontrarnos. Porque obviamente la sensación de incertidumbre, que no es solo una sensación, es algo real, también trajo aparejado una serie de situaciones internas. Y en las últimas semanas, una de las cosas que más estuve observando en el consultorio era cómo los estados de ánimo iban fluctuando por distintas, como una especie de montaña rusa emocional, por distintas situaciones. Primero era la novedad, encontrarnos todos juntos, no sabíamos dónde ubicarnos, esto iba generando encuentros y desencuentros. Después empezó a aparecer el cansancio, porque claro, el encierro generaba no encontrar el espacio propio, los roces comenzaban también a aparecer en escena, porque obviamente esta situación trae aparejado una serie de fluctuaciones novedosas. O quizás no tan novedosas, sino que ponen en evidencia todo aquello que nos está pasando, y todo es así de directo y de simple. Entonces, obviamente, esto trajo aparejado fundamentalmente un alto nivel de ansiedad, que ya de por sí, yo siempre digo que en general creo que la naturaleza venía dándonos señales, venía dándonos signos de que veníamos muy rápido, que había que parar, que había que detenerse, y sin embargo, pareciera ser que estábamos como unos sordos, ¿no? Como sin la capacidad de poder registrar todo esto que estaba sucediendo. Y de golpe nos pararon. Y un poco la imagen que se me vino cuando surgió todo esto, esto es como si de golpe nos hubieran dicho, bueno, a ver si empiezan a entender un poquito de qué se trata, ¿no? Y cómo empezar a mirar un poco qué es lo que nos sucede y qué es lo que nos sucede también a nivel vincular. Y una de las cosas que vengo observando es que en esta inercia y en esta velocidad en la que veníamos, sin carar, empezamos a repetir los mismos patrones adentro de casa. ¿Qué significa esto? Los chicos están con un montón de tareas, a veces casi exageradas. Los padres están con un montón de reuniones, los directivos de colegios ni hablar, las personas que tienen que irse a trabajar porque trabajan en el área de la salud con todo lo que eso implica, porque lo que no nos tenemos que olvidar es que esta sensación de incertidumbre, que no es, es real, de ya no tener certezas, nos lleva realmente a empezar a tener que volver a hacernos preguntas que hasta ahora creíamos tener las respuestas. Y de golpe hay un refrán que a mí me gusta mucho que dice cuando aprendí todas las respuestas me cambiaron las preguntas y creo que en estas situaciones en las que nos encontramos, de golpe no tenemos respuestas. Podemos ir a Google pero no nos va a dar la respuesta a lo que nos está sucediendo. Y este es el gran desafío y la gran oportunidad. Durante mucho tiempo cuando uno, cuando yo daba, sobre todo charlas en los colegios y charlas para padres, una de las cosas que uno más hincapié trataba de hacer era esto del encuentro familiar, ¿no? Buscar espacios de encuentro. Y de golpe ahora nos encontramos 7 por 24, por vaya a saber cuánto tiempo, todos juntos en el mismo lugar. Aquello que parecía ideal de estar todos juntos, de golpe, casi me animaría a decir que parece una saturación de tiempo. Y ahí es donde es importante, primero que nada, tratar de mantener la calma. Claro, ustedes me dirán, bueno, ¿cómo mantener la calma en esta incertidumbre? Justamente, ese es parte del desafío y parte de esta propuesta. Un poco la idea es que tratemos de ir encontrando ideas. Creo que cuando uno se encuentra en una situación de desconcierto, de no saber para dónde ir, donde de golpe todo puede ser y no ser, es donde se activa más que nunca la creatividad. Y creo que este es el gran desafío que tenemos como padres, como adultos, como hermanos, como hijos, porque la realidad es que más allá de la situación puntual de cada uno, esto nos convoca a todos y nos invita a todos a hacer una reflexión y una búsqueda de respuestas. Entonces, el primer punto fundamental me parece que es, bueno, tratar de parar, ¿no? Esto que Brother David, que seguramente muchos de ustedes conozcan, a quien realmente yo admiro profundamente, tiene esta capacidad de poder poner en palabras muy simples algo que es muy profundo y que es justamente a lo que estamos llamados, ¿no? Primero que nada, a parar. A poder parar, a detenernos y mirar a ver qué nos está pasando en nuestro entorno, en nuestra casa. Este desafío de quedate en casa me parece que es súper válido para ir a la casa interior, ¿sí? A la casa de cada uno. Y si bien es cierto que es una oportunidad para hacer un montón de cosas, yo veía el otro día unas publicidades donde superían que era tiempo de ordenar, de limpiar, de escribir. La realidad es que probablemente nada de todo esto nos resulte tan fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque venimos con esta velocidad donde la inercia hace que no podamos parar de vuelta, ¿sí? Sobre todo el desconcierto. Entonces, probablemente decimos, me encantaría hacer todo eso, pero no tengo tiempo. Qué paradójico, ¿no? Cuando el tiempo cambió como de dimensión. Antes hablábamos de lunes, martes, miércoles y ahora hablamos de la mañana, la tarde, la noche, porque pareciera todo lo mismo. Y ahí es donde me parece que es fundamental empezar a ver, bueno, qué cosas podemos ir haciendo. Y una de las cosas fundamentales es empezar a reordenarnos en nuestra rutina. Hay que cambiar la rutina, pero para eso tenemos que primero que nada bajar nuestro nivel de exigencia. No podemos acomodarnos rápidamente a un cambio de hábitos, a un cambio de costumbres de un día para el otro. Porque si no ocurre esto que les decía antes, seguimos repitiendo lo mismo que hacíamos antes, pero ahora adentro con todo lo que eso significa. Y donde se ponen en juego además las alteraciones emocionales de todos. Porque hay algo que no nos tenemos que olvidar. Que más allá de la situación particular de cada uno, hay una situación de duelo que estamos viviendo todos a nivel universal, me animaría a decir, a nivel planetario, donde algo que veníamos teniendo, independientemente de que fuera bueno o malo, se perdió. Y entonces tenemos que transitar esta pérdida sumada a todo el dolor que hay alrededor. Esto significa no negar la realidad. Hay como una línea muy finita entre la negación y el negativismo. Y en el medio la capacidad de acomodarse a todo esto nuevo que de golpe nos confronta a cada uno con nuestras propias capacidades y recursos. Y acá es donde me parece que es clave que en la familia de alguna manera podamos poner en juego todo esto. Cómo ayudarnos. Fíjense que hay algo que es sumamente interesante, ¿no? De golpe nos encontramos conectándonos con aquellas situaciones, con aquellas cosas más básicas y más simples. Durante mucho tiempo lo obvio y lo simples dejó de verse. Y hoy nos encontramos frente a esta situación que nos invita a tener que volver a las cosas básicas. Yo siempre digo que la naturaleza es una gran maestra. Y es una gran maestra porque nos va mostrando cómo los ciclos y cómo las situaciones van requiriendo de algo que se llama tiempo. Y me parece que en esta situación los seres humanos nos perdimos, nos desconectamos de nuestra propia naturaleza. Y al desconectarnos de nuestra propia naturaleza humana, lo que hicimos fue alejarnos. Y fíjense que la naturaleza sigue su tránsito, ¿sí? Sigue su camino. Es más, está casi, me animaría a decir, hasta contenta, ¿no? Los peces saltan en el río, hay más oxígeno en el aire. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué nos pasó? Y creo que esto es un llamado a recuperar justamente lo que es lo básico, lo que es la naturaleza humana. Lo que tiene que ver con esto de empezar a mirarnos desde otro lugar. Y en este mirarnos desde otro lugar, quizás es empezar a mirar al que tenemos al lado, al que tenemos alrededor nuevamente. Durante los últimos tiempos, casi me animaría a decir que cada vez costaba más dentro de las familias encontrar espacios de juego, espacios de diálogo, espacios de mirarnos cara a cara, porque estábamos todos como metidos adentro del celular. Uno dirá, ¿y ahora qué pasa? Ahora hay como una sobresaturación de lo tecnológico. Es verdad. Pero el estar adentro nos convoca y nos desafía a volver a encontrar espacios donde poder armar nuevas rutinas, donde poder encontrarnos. Y para esto es clave, más allá de si tenemos un espacio muy chiquito o un espacio muy grande, poder ir buscando como rincones. Y a mí, cuando yo estaba preparando esta charla, pensaba, a ver, ¿qué sería lo más básico de esto? Y yo creo que lo más básico de esto es cuando uno empieza el jardín de infantes. Seguramente muchos de ustedes tienen chicos chiquitos o lo han tenido y ya crecieron. Y vieron que en el jardín de infantes, en las salas, que a veces no son muy grandes, hay rincones, ¿no? Y ahí está el rincón de lectura, está el rincón de la cocina, está el rincón de la siesta, está el rincón donde toman, juegan, dibujan. Y esto me llevó a pensar que quizás el gran desafío hoy es empezar a buscar distintos rincones en nuestra casa. Porque si estamos todos en el mismo espacio y en el mismo lugar, esto empieza a generar una sensación de agobio. Que a su vez es real que está estar, porque cansa estar siempre en el mismo entorno. Y es importante entonces ver como distintos lugares, lugares donde uno tenga un espacio para poder a lo mejor sentarse, simplemente a quedarse calmo, a leer, a tener un espacio de dibujo, un espacio para comer, aunque todo sea en un espacio chiquito y reducido. Y esto es muy importante, por eso muchas veces una de las cosas que más estuvo circulando y está circulando en este tiempo, porque tenemos que tener claro que estas respuestas no las vamos a encontrar ni en una semana ni en dos. Nos va a llevar tiempo, pero es una gran oportunidad para poder reencontrarnos con estos vínculos, que son los vínculos de alguna manera más importantes desde un lugar distinto. Desde un lugar que nos permita cambiar la mirada frente al otro para poder volver a mirarnos. Y a aquellas personas que les toca a lo mejor atravesar esta situación solas, obviamente que el desafío quizás es mayor. Y ahí es donde a lo mejor estos avances tecnológicos nos ayudan a encontrarnos. No sé si les habrá sucedido, pero en las últimas semanas pareciera ser que todas las llamadas telefónicas pasaron a ser con camarita. Yo pensaba, hasta hace tres semanas atrás nadie llamaba con camarita, o salvo que alguien que estuviera muy lejos. ¿Qué es lo que nos pasó? ¿Qué es lo que empezó a surgir? Surgió esta necesidad de encontrarnos con el otro, esta necesidad de contacto. Fíjense que cuando un bebé nace, los seres humanos somos los únicos seres que al nacer necesitamos del contacto con el otro, necesitamos de la mirada, necesitamos del abrazo, necesitamos de ese tiempo de estar en contacto directo porque sin un bebé se deja morir, ¿sí? A ese punto. Con lo cual, esto demuestra nuestra necesidad de estar con el que está al lado. Y esto es lo que me parece que tenemos que recuperar. Y muchas veces, esta situación es de estar todo el tiempo 24 por 7, que no es fácil, genera que haya distintas, como les decía antes, distintas alteraciones en las emociones, que es esperarlo. Este es otro punto que me parece clave que nos quede claro. Porque si no, en esta inercia en la que venimos, y en esta exigencia de que ahora tenemos que ordenar, limpiar y acomodar, no nos damos tiempo para registrar qué nos está pasando. ¿Qué le está pasando a mi hijo que no sabe cómo acomodarse? ¿Qué le está pasando a lo mejor a mis padres que, a quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad y entonces no puedo verlos, pero necesitan del contacto y de acomodarse a esto de la tecnología? ¿Qué le pasa a lo mejor a la relación de la pareja, donde no estamos acostumbrados tampoco a estar 24 por 7 por no sabemos cuánto tiempo? Y esto implica el desarrollar nuevos valores, si se quiere. Esto es un gran desafío, recuperar lo que son valores. Ustedes saben que los valores, y generalmente muchas veces hablamos de que hay que recuperar los valores, que los valores se perdieron, que los valores de antes. Y lo que me parece que es fundamental es que en estos tiempos a veces hablamos mucho de valores, pero quizás no tenemos claro qué significa un valor. Y a lo mejor estaría bueno, y de paso les voy diciendo, si alguno tiene ganas de comentar algo o ir diciendo cosas, contar también desde dónde están comunicándose, porque sabemos muy bien que hay personas en el exterior, así que estaría buenísimo que eso lo vayan diciendo, si bien yo ahora no lo puedo ver, pero después sí lo voy a poder leer, así que pueden ir expresando lo que quieran. Que eso hace que esto sea más interactivo, me encantaría poder verlos a todos, pero bueno, tenemos la suerte de poder conectarnos desde acá, así que estaría muy bueno que nos cuenten desde dónde se están conectando. Y entonces, como les decía antes, muchas veces hablamos de valores y no sabemos en realidad de qué estamos hablando. Es como paradójico, ¿sí? Y uno de los valores que me parece fundamental es que vamos a tener que empezar a desarrollar, es la paciencia. Pero antes me gustaría que quedara claro entonces qué es un valor. Y los valores son aquellas cosas que me atraen porque son buenas en sí mismas. Por ejemplo, la solidaridad es un valor importantísimo. Ahora, eso no significa que yo sea solidario. ¿Sí? Para ser solidario, en realidad, lo que tenemos que tener claro es que el valor es vivencial. ¿Eso qué quiere decir? El valor lo hago propio, cuando lo hago propio y lo practico y lo practico y lo practico, puede ser que termine siendo una persona solidaria porque en mis actos esto se va a poder ver. Entonces, está bueno a veces preguntarnos, bueno, tanto hablamos de valores. ¿Cuáles son los valores que realmente para mí son importantes? ¿Para mi familia son importantes? ¿Cuáles son los valores que quiero transmitir? Y si esos valores son los que realmente vivo. Porque esto me parece que es un punto fundamental. Si no, se lo lleva al viento, que es lo que muchas veces sucede. Y en el estar todos juntos en casa requiere nuevamente empezar a preguntarnos, bueno, a ver, ¿cuáles son los valores fundamentales que son importantes empezar a ejercer en las acciones cotidianas, en el encuentro con el otro? Y yo les decía recién que me parece que uno de los valores claves es empezar a desarrollar la paciencia. La paciencia es un valor que muchas veces uno cree que es algo pasivo y en realidad la paciencia de pasiva no tiene nada. La paciencia es la capacidad que tiene una persona de poder justamente enfrentar las situaciones que se van presentando con calma y con tranquilidad. Con lo cual de pasiva no tiene nada. Y en estos tiempos donde de golpe nos encontramos en una familia con chicos chiquitos, con adolescentes, con jóvenes, adultos que a lo mejor están en la universidad, donde aparece mucha frustración, también es importante dar espacio para esto. Dar espacio para los momentos en los cuales uno se encuentra que no sabe qué le pasa. Por eso es muy importante la paciencia. Y la paciencia es clave que los padres como adultos puedan empezar a desarrollarla, donde obviamente que también se encuentran con las propias frustraciones, con los proyectos que quedaron cortados. Y ahí es donde nos encontramos con otro punto fundamental, ¿no? Que es darnos cuenta que en realidad no tenemos control sobre nada. Y ese no tener control nos lleva a tener que estar atentos a lo que estamos haciendo en el momento en que lo estamos haciendo. Y todas estas situaciones, que además se dan en simultáneo, es fundamental que nos demos tiempo, ¿sí? Que nos demos tiempo en la pareja para poder acomodarnos. En muchas situaciones a lo mejor puede ocurrir que alguno de los dos o los dos estén en este momento sin trabajo o con el trabajo paralizado, lo cual esto genera mucha angustia. Por eso es muy importante no adelantarse en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? No quedar atrapado en los pensamientos que son reales, como dijimos antes, sin negar, pero a la vez sin negar, dándonos vuelta como en laberintos mentales que no nos permitan poder encontrar los recursos que hoy necesitamos. Y ahí es muy importante quizás como pareja que nos podamos ayudar. Creo que este es otro de los valores fundamentales que tiene que aparecer dentro de la familia. Esto de poder ayudarnos entre todos, ayudarnos con las tareas, con la limpieza, con cosas simples y básicas. Quizás es la oportunidad para que a lo mejor alguno de nuestros hijos también aprendan lo que significa la solidaridad. Los valores son vivenciales. Uno podría teorizar y podríamos dar infinidad de charlas sobre valores, pero la realidad es que si el valor no se vive y no se hace propio, en realidad queda en palabras. Y esto es lo que muchas veces nos sucede. Y me parece que era un poquito lo que nos venía sucediendo. Claramente de todo esto no vamos a salir igual. Todo esto nos está atravesando a todos y nunca más literal como en estos tiempos a todo el mundo. Y a todo el mundo en simultáneo. Esto es lo más increíble. Uno habla con personas en España, en Francia, en México, en Ecuador. Todos estamos atravesando lo mismo. Ahora, como cada uno atraviesa esta situación, como cada uno se encuentre con el otro en la familia, esto va a ser propio de cada uno. Y es una gran oportunidad. Y es una gran oportunidad porque de alguna manera es la oportunidad, como les dije hace un rato, de empezar a reencontrarnos, reconocernos. Cambiar un poquito esta mirada. Cuando poníamos el título de esta charla y pensamos en esto del convivir, como les dije hace un rato, las palabras tienen una magia que es muy linda. Y aprender a conocer el significado de las palabras y lo que a veces el juego de las palabras contiene, nos permite entender un montón de cosas. Cuando uno convive, está viviendo con otro. Y a veces no sabemos quién es ese otro, por más cercano que esté. ¿Y por qué nos pasa esto? Porque a veces damos por obvio y por sentado que si vivo con el otro es porque nos queremos, es porque estamos, es porque son mis hijos, es porque una serie casi infinita de supuestos donde dejamos de registrarnos. Y no nos damos cuenta que en realidad esos vínculos son los vínculos que muchas veces nos dan la fuerza necesaria para poder crecer, para poder continuar, para poder encontrarnos cada uno consigo mismo. Porque hay algo que no podemos negar. Y más allá de que no todas las personas tienen hijos, pero todos somos hijos. Hay un vínculo que nunca puede dejar de ser. Yo no puedo dejar de ser hija de mis padres aunque no los vea, como no puedo dejar de ser madre de mis hijos. Y ese vínculo que no se puede romper, me parece que a veces es el que, por un lado, más queremos y a la vez más descuidamos. O más nos olvidamos. Es por quien hacemos un montón de cosas y a veces no se lo decimos o no se lo transmitimos. Hoy tenemos la oportunidad de estar todos juntos, lo cual tiene sus pros y sus contras. Porque una cosa es tener un espacio familiar y un encuentro familiar, y otra cosa es encontrarnos las 24 horas, todo el tiempo, todos los días, con cada uno con sus actividades y con todo lo que esto genera. Entonces, ¿por qué es importante la paciencia? Porque vamos a tener que aprender a tolerar los cambios de humor, la sensación de encierro que puede llegar a tener alguno, las situaciones de dolor que también pueden aparecer. Me parece que esta situación que estamos viviendo todos, también es una oportunidad para entender que el dolor forma parte de la vida. no es ajeno a nosotros, nos atraviesa a todos. Y a entender que el dolor es parte de la vida, y el dolor del otro es parte de la vida, creo que en algún punto nos permite desarrollar otro valor que me parece que es fundamental en estos tiempos, y es la compasión. El poder sentir con el otro y acompañarlo, aunque estemos viviendo situaciones distintas. Sobre todo, me parece que esto es clave para aquellas personas que quizás les toca estar solas, pero que podemos acompañar a través de internet, que podemos acompañar a través de escribir una carta. Me parece que hoy el gran desafío es desarrollar la creatividad. Y la creatividad muchas veces se activa cuando nos encontramos frente a necesidades. Y hoy me parece que nos encontramos frente a necesidades que son básicas, simples. Creo que esto es un gran llamado a volver a lo más simple y más profundo de la naturaleza del hombre. A darnos cuenta que, de alguna manera, todos somos importantes, y todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Nadie es más que nadie, ni nadie es menos que nadie, pero creo que es clave que cada uno puede ir encontrando su lugar. Y el primer lugar donde aprendemos todo esto es en la familia. En la familia es donde uno aprende a quererse, aprende a pelearse, aprende a reconciliarse, aprende a decir las cosas como le salen, aprende a elegir, aprende a perdonar, aprende un montón de cosas. A veces también aprende a tomar distancia. Y eso también es válido. Entonces, me parece que este es un tiempo donde empezar a revisar nuestros vínculos y empezar a mirar al otro es una enorme oportunidad. Y como yo les decía antes, David que plantea este stop, look, go, esto de parar, me parece que lo primero que tenemos que lograr es parar internamente. No es fácil, no podemos parar de golpe porque venimos con mucha velocidad. Hay un autor que a mí me gusta mucho que es contemporáneo, es un autor coreano que se llama Bing Chung Hang, después lo pueden buscar. Tiene varios ensayos muy lindos, hay uno que se llama La sociedad del cansancio, y hay otro que se llama El aroma del tiempo. Y él ahí plantea muy rápidamente que en esta inercia el tiempo es como si se hubiera atomizado, si hubiera dividido tanto, 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 que entonces vamos como flotando y no sabemos muy bien a dónde, como cuando uno navega sin un rumbo fijo. Y de golpe tenemos que volver a encontrar ese rumbo. Y él, una de las cosas que sostiene es que para volver a encontrarnos tenemos que recuperar un espacio de contemplación. ¿Y qué significa contemplar? Contemplar significa esto de poder parar, mirar, observar, darnos tiempos, no pretender que la casa esté funcionando como si nada pasara. A veces yo escuchaba estas semanas a mis pacientes y me decían no, está todo desordenado, es un caos. Es que sí, es un caos. La realidad es que es un caos. Y reordenarla, hay que reordenarla de a poco. Por eso el primer punto es parar, es detenernos, es empezar a registrar cómo nos sentimos, qué me está pasando. Puedo estar triste, puedo estar cansado, puedo estar enojado, puedo estar contento. Pueden estar pasándome todo eso a la vez. Sí, puede estar pasándonos. Y a la vez le está pasando a cada uno de los integrantes de la familia. Otro día una paciente me decía que tienen chicos chiquitos, tiene chicos chiquitos y todas se juntaban en WhatsApp a ver a qué otra actividad hacer. Y si no hacemos nada, fíjense que tenemos tal nivel de patrón internalizado en el hacer, que nos olvidamos de ser. Y quizás esta es la gran oportunidad de poder a lo mejor aburrirnos, a lo mejor no saber qué hacer, porque en el no saber qué hacer va a aparecer cosas nuevas. Y ahí va a surgir lo creativo, con lo que tenemos, con lo que hay. En esto de estar tan con la mirada hacia afuera, buscando respuestas, nos olvidamos de mirar hacia adentro, de ver lo que tenemos, de ver quién está al lado. Y entonces me parece que ahí es donde vuelven a aparecer a lo mejor los juegos, los juegos de mesa, los rompecabezas, el mirar películas, el a lo mejor escribir entre todos, un diario de cómo nos vamos sintiendo. No hay, ahora, así como hay una sobreinformación, sobre todas las cosas que hay que tener en cuenta y que está muy bien tener en cuenta todo lo que nos piden con relación al coronavirus, hay que estar muy atento y tener en cuenta los datos oficiales, las páginas oficiales para saber qué hacer, tampoco la sobreinformación ayuda. Y así como tenemos eso por un lado, hay una sobreinformación sobre todas las actividades que podemos realizar en casa. Yo les diría, buenísimo, pero hagan silencio también. Abran un espacio de silencio donde no sepan a lo mejor qué hacer, donde a lo mejor le digan a un hijo, la verdad que no sé, aburrir, no es tan mal aburrir, que se puede, vuelvo a repetir, el aburrimiento en realidad a veces lleva al ocio y el ocio tiene que ver con el empezar a buscar otras cosas, ¿sí? Estamos a veces tan focalizados en el negocio que es la negación del ocio que no nos damos cuenta que ese espacio de silencio también es necesario porque atrás de todo esto también hay miedo, la incertidumbre lleva al miedo y el miedo nos puede paralizar, entonces me parece que es fundamental la paciencia, la ayuda mutua, el ayudarnos, para eso en la casa podemos entre todos repartirnos y puede ser que haya un día que la mamá o el papá no estén bien y es lógico porque están quizás preocupados, bueno, ahí es donde es fundamental el diálogo, el hablar, el expresar, el poder poner en palabras lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando, no tenerle miedo al miedo y no asustarnos de estar asustados, me parece que todo eso también es válido, pues si no, me parece que corremos el riesgo de repetir lo mismo pero adentro y esto lleva tiempo y probablemente va a ser largo, no sabemos cuánto porque a tal punto vamos haciendo camino al andar que también los científicos van haciendo camino al andar, entonces creo que en vez de seguir buscando tanto las respuestas afuera es una gran oportunidad para poder resignificar los vínculos, para poder empezar a mirar cómo nos sentimos, qué nos está pasando y a partir de ahí poder como mirarnos de una manera diferente, ayudarnos de una manera diferente porque como les dije antes, es en la familia donde uno aprende las cosas esenciales, esas chiquititas, ¿sí? que me parece que son a las que hay que volver, ¿no? El famoso valor de las pequeñas cosas, de lo más simple de todo, creo que es fundamental que dejemos de dar por obvio lo que ya no es obvio, hoy ya nada es obvio, lo que sí es obvio es que la naturaleza sigue su curso, la naturaleza está como aparentemente contenta, ¿sí? Entonces estaría bueno que cuando nosotros podamos volver a insertarnos en el mundo podamos volver como más despiertos, como más atentos, como empezando a recuperar aquello que es importante y entonces preguntarnos quizás, bueno, a ver, esos valores que para mí siempre fueron importantes, ¿son los que vivo realmente? ¿son los que realmente trato de transmitir? No se olviden que los chicos aprenden lo que viven, ¿se acuerdan de ese libro, ¿no? Tan lindo que había. Y si los hijos aprenden lo que viven, también no preguntarse ¿qué les estamos mostrando? Los chicos más chicos no están tan atentos a las palabras, sino están más atentos a nuestros textos, a nuestro lenguaje no verbal. Y también es importante abrir el espacio con ellos para explicar lo que está sucediendo. No podemos estar como si nada pasara cuando algo tan importante está sucediéndonos. Y además, me parece que esto es la gran oportunidad porque esto tiene algo inédito como les dije antes y es que todo el mundo está atravesando lo mismo. Seguramente, todos sabemos que ha habido otras pandemias en otros momentos de la historia de la humanidad, pero quizás la originalidad de esta es que todos sabemos lo que está sucediendo en la otra parte del mundo. Esto es novedoso. En otros momentos quizás no sabían lo que pasaba en el pueblo de al lado. Entonces, me parece que es una gran oportunidad para justamente resignificar y empezar y empezar a poner realmente blanco sobre negro y empezar a preguntarnos cuáles son esas preguntas esenciales, cuáles son esas preguntas importantes que tenemos que volver a hacer donde seguramente encontraremos una respuesta diferente. Entonces, me parece que con todo esto estaría buenísimo si les parece que compartiéramos una pequeña práctica y pensé una práctica muy simple que tiene que ver en realidad con esto de poder como reconocer a los que tenemos al lado, reconocer a aquellas personas que son quizás las más importantes de nuestra vida y igualmente a los que a lo mejor estén solos también las pueden recordar y resignificar desde otro lugar porque estos vínculos están en nuestro interior. Así que si les parece y me acompañan les voy a proponer que hagamos un pequeño ejercicio muy simple les voy a pedir que yo lo voy a sacar junto con ustedes así que probablemente me van a ver con los ojos cerrados va a ser cortito pero un poco la idea es que podamos encontrar un nuevo significado a estos vínculos y podamos ver al que tenemos alrededor de una manera diferente así que los voy a invitar a que se sientan lo más cómodos que puedan con la espera que estén a que cierren los ojos a que se sientan lo más derechas posible ponen los pies bien apoyados en el piso a que se concentren en su respiración sientan 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 como el aire entra por nariz desciende hasta el abdomen y exhalan largo lento profundo y con cada inhalación y con cada exhalación van sintiendo como sus cuerpos se relajan se aflojan y les voy a pedir que se concentren en el centro de su corazón y evoquen a cada una de las personas con las que conviven en este momento y aquellos que están solos que voten aquellos familiares más cercanos aquellos que están en nuestro interior y a medida que vayamos registrando su presencia hacia nosotros observemos que sentimiento nos surge que observo en cada uno de ellos que no transmiten aunque sea la distancia y en ese sentimiento que me genera y que me despierta agradezco y agradezco por su existencia por formar parte de ese vínculo cercano ese vínculo amoroso que muchas veces va por sentado y por obvio y que hoy tengo la oportunidad de reconocer y agradezco y agradezco a cada uno y trato de y trato de guardar en mi interior cada una de estas imágenes de estos sentimientos que fueron apareciendo para traerlos conmigo para traerlos conmigo y muy despacito voy a volver a hacer una respiración profunda y voy a ir moviendo los pies las piernas vuelvo a hacer una respiración bien profunda tres nueve a poquito los brazos me despreso cuatro y voy abriendo los ojos despacito los ojos lentamente y voy volviendo aquí y ahora y trato de guardar estas imágenes estos sentimientos esto que pude observar en este tiempo cortito de cada una de las personas con las que convivo de cada una de las personas con las que tenga un vínculo afectivo y familiar muy cercano aunque no esté en este momento en contacto y les voy a proponer una segunda parte de este ejercicio que va a ser individual ya fuera de este entorno y es que si se animan en algún momento de estos días de convivencia puedan compartir esto que pudieron esto que pudieron observar esto que pudieron sentir esto que les pudo generar para poder empezar a cambiar la mirada de los que tenemos alrededor porque a su vez el cambiar la mirada de los que tenemos alrededor va cambiando también nuestra propia mirada y quizás esto sea una gran oportunidad justamente para poder encontrarnos desde un lugar distinto para poder empezar a relacionar muchos vínculos y aprovechar este tiempo es un tiempo donde esto de poder parar nos permite observar y observarnos y en este observar y observarnos ir encontrando nuevas formas para seguir esto es una gran oportunidad para que el mundo pueda empezar a cambiar en las cosas esenciales pero para eso necesitamos de todos nosotros todos cada uno en su lugar tiene la gran responsabilidad no solamente de quedarse en casa hoy para poder cuidarse y cuidar sino la gran responsabilidad de encontrar cada uno sus respuestas y que entre todos podamos ir entretejiendo esta nueva mirada frente a la vida que quizás tiene que ver con volver a lo esencial que tiene que ver con volver a lo simple que tiene que ver con recuperar la esencia más profunda de cada uno de cada ser para poder ayudarnos entre todos creo que este es el gran desafío así que un poco la propuesta es esta me parece que es fundamental no perderse en la incertidumbre y recuperar la paciencia que no es fácil sobre todo para los padres que tienen chicos chiquitos o chicos de todas las edades pero creo que el segundo punto que les dije clave es la ayuda aprender ayudarnos es fundamental y cada uno puede ayudar desde su lugar y creo que también enseñarle a los chicos que pueden ir ayudando desde chiquitos cada uno con pequeñas cosas creo que va a permitir que también el mundo pueda ir modificándose de a poco tampoco vamos a creer que todo va a cambiar mágicamente no mágicamente no pero todos somos parte y somos actores de poder armar un nuevo orden y creo que esto es una enorme oportunidad así que con esto me gustaría para ir terminando así tenemos el tiempo justo igualmente les vuelvo a repetir si tienen ganas de comentar algo decir que les pareció hacer preguntas todo lo que ustedes quieran después yo lo voy a mirar detenidamente y si hay dudas o lo que fuera por supuesto que va a ser respondido pero creo que es muy importante que recuperemos esto que tiene que ver con los síntomas y para cerrar me gustaría compartirles algo que encontré de casualidad o no nada es de casualidad ¿no es cierto? que era un libro muy viejo que se llamaba las cosas más importantes de la vida las aprendían al jardín de infantes probablemente alguno de ustedes lo ha leído Roberto Fultons es el autor y me encantó lo que decía porque en realidad plantea algo que tiene que ver un poco con esto que estuvimos compartiendo entre todos que es volver a lo simple y reconocer la profundidad de lo simple a veces creemos que lo simple no tiene sentido y nos enroscamos en pensamientos en procuraciones que no nos llevan a ningún lugar y volver a lo simple es volver a las raíces es volver a lo esencial es volver a la esencia y este autor le da lo siguiente dice todo lo que hay que saber sobre cómo vivir qué hacer y cómo ser lo aprendí en el jardín de infantes estas son las cosas que aprendí comparte todo juega limpio no le pides a nadie vuelve a poner cada cosa donde la encontraste limpia lo que ensucies no te lleves lo que no es tuyo pide perdón cuando lastimes a alguien lávate las manos antes de comer sonrójate vive una vida equilibrada aprende algo piensa algo dibuja canta baila juega trabaja cada día un poco duerme la siesta todas las tardes cuando salgas al mundo ten cuidado con el trazo tómate de las manos y no te alejes permanece atento a lo maravilloso recuerda la pequeña semilla en el vaso las raíces bajan las plantas suben nadie sabe realmente cómo y por qué todos somos así los peces de colores los hámster incluso la pequeña semilla del vaso mueren y nosotros también y entonces recuerda una de las primeras palabras que aprendiste mira mira porque todo lo que necesitas está allí toma cualquiera de estos ítems y tradúcelo en términos de adulto sofisticado y aplícalos a tu vida familiar a tu trabajo y a tu mundo y recuerda no importa cuán viejo seas que al salir al mundo cuando podamos volver a salir es mejor tomarse de las manos y no alejarse y me parece que esta es la gran oportunidad volver a aprender las cosas esenciales para poder volver a salir al mundo desde un lugar distinto con una mirada renovada y sobre todo sostenidos en valores y en vínculos afectivos que nos permitan darnos cuenta que desde ahí podemos realmente tener una mirada diferente frente al mundo y que cada uno del lugar que le toque esté donde esté es importante y tiene algo fundamental para dar y aquello que tiene para dar es aquello que le es propio aquello que le es original y para poder saber que tengo para dar tengo que parar tengo que hacer silencio tengo que aprender a escucharme y a escuchar y eso requiere de tiempo entonces me parece que es fundamental que nos demos ese tiempo ese tiempo para poder empezar a escuchar los sonidos interiores es el silencio como acostumbrado puede parecer muy disórbido sin embargo en el silencio es donde realmente las palabras cobran sentido así que yo los invito a que aprovechemos este tiempo para hacer silencio para que cada uno de ustedes pueda realmente escucharse y encontrar eso esencial eso propio que todos necesitamos porque la realidad es que todos lo necesitamos vuelvo a repetir y si no aprendemos a dar aquello que tenemos todos perdemos algo importante así que esta es mi pequeña invitación a que podamos recuperar la mirada de los que tenemos al lado y de nosotros mismos así que bueno muchísimas gracias por estar ahí espero que algo de esto les haya servido y ya con eso me quedo más que contenta y nuevamente agradezco profundamente a Virginia que sé que estás por ahí te agradezco profundamente esta oportunidad de poder compartir simplemente algunas ideas que a lo mejor pueden ayudar y ayudarnos así que bueno muchísimas gracias y que esta cuarentena sea lo mejor para cada uno de nosotros y para todo el mundo bueno nos vemos gracias 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 gracias